¿Cómo les va? Buen día. Hoy vamos a hacer... Seguimos con las comidas navideñas. Hoy vamos a hacer esto que tengo acá. ¿Qué es una proboleta? Que no es la moneda nueva de dos pesos. Ah, un blini. Es... ¿Qué es eso? Es un blini. Después le vamos a explicar que es un blini. Es ideal para las fiestas porque se puede... Eso parece un panqueque y está lleno en todos lados. Muy bien. Es como un panqueque inflado. Muy bien, pero la masa es bien diferente. Encima, este está buenísimo. Sí, sí, sí. Sos un panqueque inflado. Sos un blini. En un ratito nada más te explico. ¿Cómo se hacen estos blinis? ¿Y con qué los vamos a rellenar? ¿Qué topping le vamos a hacer en un ratito nada más? Bueno, ahí vamos, ahí vamos y nos acomodamos. No pasan muchos coches, ¿eh? No, no. Llegamos temprano. Llegás al toque. Estamos en 6.50, venite hasta acá, hasta las puertas de América que podés comer. Y aparte, Pame, ¿cómo se nota? Blini. Bueno, igual. Me divertía. Aparte, ¿cómo se nota que es feriado? Vení acá, vení. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mostrarle a la gente. No, no, no muestres, no muestres. Es la magia de la televisión. Es el Rodolfo Rani. No, no, no. Estamos... Bermuda. Ya llegó el verano, dijo Crónica. Muy bien. Estalló el verano. No hace calor acá para cocinar, ¿eh? Sí, muy bien. Yo trabajaba en un restaurante también de cortos y, viste, me cagaban a pedo. No se podía. No se podía. No se podía. No se puede, no se puede porque si se cae a 6 de vuelo, se te queman las gambas. No tenés solo que lo hagan. Las gambas al ajillo. Qué complicada, ¿eh? Mirá, lo vamos a batir con esto, si querés. Y con la mano así como la tengo, mirá. Y lo voy a batir, ¿eh? Ahí está. Pero perdón, ayer no tenías puesto esto. A ver cuánto tiempo lo hacés. ¿Cuánto haces? Tomame el tiempo. ¿Cuánto haces una competencia? Tomame el tiempo, hace bastante. ¿No te duele la... Venían unas chicas antes, como se llamaban, Andrea Rincón vino a hacer una competencia acá, ¿se acuerdan? Sí, ¿con quién era? ¿Con Cintia Fernández? Sí. No, Nato vino. Qué buena, qué buena. Mucha gente pasó. Sí. Yo sé, ¿eh? Se dieron cuenta, no, es bravo. ¿Salado o dulce lo que vas a hacer? Esto es salado. Y esto es ideal porque lo podés comer frío, ¿eh? Esta receta, en realidad, me la enseñó mi maestra Alicia Berger, a quien le mando un beso grande, ¿eh? Pensé que vas a decir, Maru, que era tu maestra. Fue una de mis maestras, fueron varias, ¿eh? Necesito el batidor, por favor. Ahí está. Ahí va, sí. Es una receta muy fácil. Imagínense ustedes como una especie de panqueque, ¿eh? Sí, claro. Una especie de panqueque. Aparte que quiero que te digan, ¿andá panqueque? ¿Cómo andá, Mariano? ¿Todo bien? Bien. Hola, Cece. Estamos haciendo uno... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a estar ahora, viste, los viernes? Blinis. ¿Vos sabés que acá nosotros tenemos una teoría? Pará, tenemos una teoría. Vení, vení acá, vení. Acá hay una teoría que estamos... Vos creo que pasás sabiendo que estamos cocinando acá para ver si podés comer algo. ¿Querés picar algo? Si él trabaja a la tarde. Por lo menos hasta las vacaciones vivimos a dieta. Después de las vacaciones... Bueno, contale lo que vas a hacer al amigo Mariano. Vamos a hacer unos blinis. Esto es típico de Rusia y de los países nórdicos. Es como un panqueque. Esto en áreas no se consigue. En áreas no se consigue. ¿Alguna noticia así de último momento? A ver, todas las noticias que hay hoy son difíciles y se nos van a atragantar los blinis. ¿Una buena no hay? Una buena, el boom turístico. Mar del Plata full, capacidad hotelera totalmente completa. No sé si revelé mucho, pero... No, no importa, no importa. Pero no es mejor del día. Estamos viendo en vivo Mar del Plata. Pero bueno, es una buena temporada. Automáticamente dijiste, ya está. Mirá, que está el gaucho allá, ¿no? Ahí está. Yo veo al lobo marino más que al gaucho ahí. ¿Quién es el siguiente? Los copos de nieve. Puede aparecer... Podemos tener, bueno, grandes novedades. Este móvil está en vivo y en cualquier momento aparece... Bueno, no voy a adelantar. No voy a seguir adelantando. Y sí, una sorpresa. El lobo marino ahí. Y no me tironeen porque no voy a hablar. Bueno, chicos, no tengo que dejarlo que me tengo que ir a laburar, ¿eh? No, no. Todo muy rico, ¿eh? Gracias, ¿eh? Nos vemos. Camariano, gracias por pasar. Bueno, harina, 125 de harina. Sí. Polvo de hornear. Sal. Todo esto va junto. Todo esto es lo seco, ¿se entiende? Sí. Enseguidita nomás le ponés de una sola vez la leche y las yemas. Poquita leche, ¿no? Tres yemas. 125 de leche. La misma cantidad de leche que de harina. Lo mezclás así rápidamente sin mancharle los zapatos a Pérez. Sí. ¿Eh? Bien. Y vas a ver que parece que se forman grumos. Pero no, vos seguís batiendo que no se forman los grumos. Lo último que le vamos a poner es la manteca. Vamos a ver si logro sacarla. Ahí está. Sí. Sí. El problema es que no puedo usar la derecha para nada. Por eso estoy usando la izquierda. No es descaprichoso, ¿eh? ¿Y por qué no la puedo usar? ¿Te duele ahora mientras? No, sí, un poco. Pero porque no aprendí nunca a usarla, ¿viste? Que es como un zurdo al 100%. Fíjate que es como una pasta espesa. ¿Qué le falta a esto? No sé. Nuestras claras batidas a nieve. Que son tres, las tres de las yemas. Exactamente. Qué grande. Muy bien. Son las tres de las yemas. Usamos todo. Y simplemente lo que vas a hacer es mezclarlo con movimientos envolventes. Es como una masa de panqueque un poco más espesa y que cuando vos la cocines en el fuego, que ahora te voy a mostrar como ya. Por eso queda más infladita, ¿no? Claro. Crece por el polvo de hornear, ¿eh? Mirá vos. Entre el polvo de hornear y las claras le vas a dar una consistencia suflé, aireada, ¿eh? Ahí va. Esto vos lo vas a descansar en tu casa, fuera de la heladera, más o menos media horita, ¿eh? Nada más. Y después está listo para usar, sí. Sí. ¿Y cómo queda? Como esto que tenés acá, ¿eh? Sí. Fíjate. Simplemente ves cómo queda la textura, que hay como unos globos ahí que van apareciendo. Bueno. Sí. Lo que vas a hacer, vas a poner... Por eso te acordabas de Andrea Rincón, recién. Por los globos. Sí, claro. Es que era mandar globos al 2020, era lo de... ¿Cómo te acordás, Pérez? Habrás mandado. Ay, bravo. 20.000 mandé. Yo lo único que sé mandar es poema al 8008. Sí. Sí, porque si quieres... Matías Sale ahora. Bueno, de ahí debes sacar, Matías Sale, lo que dice. Sí, yo me sento. Ahí está. Lo bueno de esta receta es que este es el laburito jodido. ¿Por qué? Lo podés hacer de antemano. Ah, pero tenés que hacer ojito la forma. Podés usar un aro, si querés, pero en realidad... ¿Un aro qué? ¿Un aro de... Un aro, un aro. Un aro de pamela. De pamela, pamela, ¿tenés aro vos? ¿Tenemos un aro o no? Se te complicaría con esto, ¿eh? Si vos tenés un aro en casa, también lo podés hacer con un aro. Este es de gitano ese aro. Pero yo no lo hago así porque, bueno, me parece más cómodo sin el aro. La gente por ahí no tiene el aro. Entonces, con el aro lo hacés así, lo descaste a los segunditos. Pero como vos sos cool. Y los... Eh, más rúbicos. Te salió mejor el que este. Es sin aro. Ahí va. ¿Cómo le gusta hacer rúbicos? Fuego bajo, fuego bajo de fuego bajo a fuego medio. No lo arrebates, ¿eh? En la vida, si te arrebatás, te va muy mal. ¿Y eso están hechos muy claro? Tomando solos. ¿Ves cómo crece? ¿Ves cómo crece? Y cuando esté, empieza a burbujear en un ratitín. Te muestro y los damos vuelta. Quedan como estos que están acá, ¿eh? ¡Qué lindos! Si vos querés, podés hacer algunos calientes y otros fríos. Vamos a hacer una mezcla. Son espumosos, Pame, sí. Acá tengo yo un queso crema, el de tu preferencia. El capítulo de los tres chiflados, que se confundían y ponían la agarradera con plumas y después empezaban cuando comían toda la plumita para afuera de Curly. ¿Sabés que viene la película de los tres chiflados? ¿Quién no vio los tres chiflados? Yo me acuerdo, hasta gris de polmenares llevo. El esposato nació a los 15 años. Nació adulto. ¿Vas a escucharla, Tati, por ahí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, vas a ir variando, lo vas a hacer a tu gusto. Yo acá voy a poner, este lo vamos a hacer caliente. Guarda, porque este caliente lleva un queso que no es cualquier queso. Es un queso de los amigos de Lácteo Barraza. Claro. Que el sabor y la acción. Cantate algo. Bueno, que cante y cocine. Sí. Ayer hablaba con Pará, que me acuerde. No hables, cantá. Vino a programa y le dije, porque ella está en el cantando, y no me puedo acordar el nombre, estuvo ayer acá. Paola Miranda. Compañera mía de que gauchita en mi mucama. Y voy a hacer el amor. Lo estás buscando. Yo tengo que ir al cantando. Y ella me dijo, sí, yo creo que vos... Pero tú tenés que ir seguro, te iría muy bien. Yo quería decir algo, el chato nos mira siempre. El chato siempre nos mira. Bueno, hablale al chato. Me dijo, pero vos tenés que, por ejemplo, tenés que cantar y cocinar a la vez. Sí, sí. Claro. Mirá que buena idea que tiró Paola, ¿eh? Yo también, y te lo acabo de decir y todavía no lo hacés. No, y aparte, chato, te voy diciendo que le ponés una cosita así y ya. Si necesitas que se embale este, es más fácil que la tabla del uno, ¿eh? Bueno, entonces, tomate con cassé. Sí. Mozzarella de los amigos. Sí. Un poco de anchoas, un poco de albahaca. Esto así, al horno. Ay, qué rico. No sabés qué rico que es esto. Y un litro de jugo. Claro, vamos a hacer otro. Ahí Tati va a hacer uno, mirá. Con jamón crudo. Con jamón crudo, ¿eh? Un poquito de rúcula y un poquito de queso parmesano, ¿eh? Mamá. Le voy a mandar un beso enorme porque estas cosas me hacen acordar a las cosas deliciosas que hace Oscarcito de las Buenas Artes en Villa del Parque, ¿eh? Cosas riquísimas la panadería. Un beso gigante para Oscarcito. Muchas gracias. Esto es muy bueno. Todo, sanguchito. Este es el carelli. Este es del presupuesto caro, ¿eh? Acá tenés queso crema, tenés salmón ahumado. Este es el carelli. Y le ponés un poquito de esta hierba que ya, como dijeron, ya es como más común, que es el cigule. Ah, no, el cigule. ¿Puedo ir un segundo a mostrar cómo quedó esta sartén con esto? A ver cómo queda. Mirá. Sí, cómo no. ¿Ves cómo está aireada? ¿Lo ves o no? Sí. Yo sé que no podías dormir en tu casa pensando cómo queda. Entonces, bueno, esto se pasó un poquito. Se quemó un poquito. Este es el punto. A mí me gusta quemadito. Ahí está. Ahí. Este es el punto. Sí. Pero a Pame le gusta quemadito. Así que dejále esa, dejásela para Pame. Bueno, ¿qué más? No sé, señor. Sigo en Quiro, mando la mesa. No importa. Vamos a poner. No, ahí vas a cantar. ¿Querés que cante? Sí. Oh, siempre la misma. Vamos aprendiendo otra. La de Toti. La que cantó hoy Toti hizo una versión romántica. Ventana, mi dolor. Eso. ¿Qué puedo cantar? A ver. Una de Sergio Tennis. Atención. Llamado de emergencia. No empezó a hacer la canción. No, es que no la conozco esa. Uy, Dios. Bueno, qué culpa tengo. ¿Qué culpa tengo si me gusta el jazz y todo eso? La nueva bola. ¿Está mal lo que estoy haciendo? No, a mí me gusta la canción esa. Me gusta mucho más que la otra. La de Sinatra. Acá hay uno de los chicos de técnica que mientras acomodan las cámaras se pone Sinatra de fondo. Guarda. Muy bien. Bueno, acá lo que puse es morrón. Aceitunas negras. Aceitunas negras. Y si querés ponerle alguna hierba también podés, ¿eh? Sí. Y al salmón lo que le va muy bien, ¿qué es? Rayaduras de limón. Claro, muy bien, ¿eh? Esa es la idea un poco. Vos vas mezclando. Mirá qué bien quedan los de Tati. Vos vas mezclando y vas poniendo la onda que vos quieras, ¿eh? Sí. Después si quieres la fila, mostramos todos juntos. Pero tirá ideas. Tirá una idea. Tirame una idea más, ¿eh? Tirame una idea más porque ya tenés cinco. No, esto no. Te falta esta. ¿Me falta esta? Bueno, a ver, esperá que me pienso una acá. Porque la gente lo que más cuesta son las ideas, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Yo en el Tati lo voy a armar diferente. Voy a hacer como un rulo. Tenemos ahora después un... Besar, besar tranquilo. Un living interesante con la historia de vida de Patricia Sarán, que ha vivido momentos bastante difíciles y, bueno, viene acá para contarnos su historia, ¿eh? Y después un escritorio también divertido con todas las cosas que han pasado en la televisión. ¿Qué es ese ramillete tan lindo? Y ese rulito con el jamón crudo y la rúcula, ¿eh? Lo pongo arriba todo esto. Y Tati le va a apimentar la situación por todos lados, ¿eh? ¿Ves que regalaste una flor? Una flor así. Sí, es regalado. Al Pacino, a Michelle Feiffer. Te quiero muy... Sí, pero esa tiene un poquito más de onda, la película, todo. Yo hago lo que puedo, ¿viste? Sí, bueno, pensás todo. Es rústico, es rústico. Claro. Le quiero agradecer a los chicos de Radio Taxi Aló, ¿eh? Que nos llevan cómodos y seguros a todos lados. Radio Taxi Aló. Qué bueno que está, eh. ¿Querés que haga otro rulo más, pero con salmón? Hago otro rulo. El último, el último. Y tenemos un consejito de... A ver, ¿qué es eso? Ya está. Mirá, vamos a hacerlo así distinto, bien distinto. A ver. Es que bueno. Imagina, esa es pura, Coco. Y le vamos a poner la rayadura acá, ¿eh? Muy bien, me encantó. Vamos a hacer el rol así, ¿eh? ¿Qué tal el gordo, eh? Mirá, acá arriba. Muy bueno. Barra, ¿eh? Qué pinta, ¿tienes? Mirá si recibís esto en el plato. Para vos, le voy a llevar esto a mi amigo de Polishop.